Arcángel, Radio 12 continúa esta campaña de solidaridad para todos, no solamente para Segundo Quiñones, sino para todo el conglomerado latinoamericano que se siente afectado por los bancos. Sí, claro, Radio 12 estará allí no solamente para el tema de la afectación de los bancos, sino cualquier problema que nos presente, ¿no? Ahí estamos al pie del cañón, como tú te das cuenta, venimos haciendo una lucha desde los parques, ¿no? El 12 de octubre, la Casa de Campo, buscando lugares de encuentro e integración, pues hasta ahora yo creo que hemos obtenido ese logro de que existan ya lugares de encuentro e integración para todos los inmigrantes. Igualmente, esta lucha con Segundo la llevaremos hasta que nuestros oyentes y toda la gente que nos respalden nos digan no más y sin embargo estaré yo ahí siempre, así me quedé solo, estaré al lado apoyando a Segundo las veces que él requiere y necesite de nuestro medio. Si no es por el medio de comunicación, por cualquier otro medio, pero yo sé que contaremos con el respaldo de toda Latinoamérica y de unos cuantos españoles que también nos van a apoyar. Arcángel Hernández Henao, uno de los baluartes a la cabeza de la solidaridad con todos los hispanoparlantes en Madrid. Muchas gracias para Roycar Televisión y continuamos con esta gran labor que está desempeñando Arcángel y Segundo, Quiñones, adelante, invitándolos a que continúen, no solamente por los latinoamericanos e hispanoparlantes, sino también para todo el conglomerado español que también están afectados por los bancos. ¿Quieres que te haga una aclaración? La aclaración te haga es que la lucha es de Segundo, ¿sí? Él es el que viene con su lucha y ha cogido esa bandera desde más de dos años y nosotros pues no hemos sumado a esa lucha, pero la lucha es de él y quiero solo pedirle a Dios que el todo le salga bien y que ese propósito de Segundo sea un beneficio no para él, sino para muchas familias que tienen problemas hipotecarios y que ojalá y que nuestro país en Colombia, desde allí el gobierno también nos apoya o apoya a un segundo para que el gobierno español tome medidas sobre este tema hipotecario y los bancos que nos están absorbiendo. Toda la información que hemos recibido, los medios de comunicación siempre hacen énfasis sobre Segundo Quiñones. Es uno de los abanderados colombianos en España que está haciendo hincapié sobre una petitoria a nivel nacional. Creo yo que también Segundo Quiñones es uno de los baluartes identificativos aquí en Madrid y esto va a hacer repercusión a todo el mundo. Segundo Quiñones, ¿continúa usted esa campaña? Hombre, desde luego, desde luego yo continuaré aquí el tiempo que haga falta. ¿A costa de qué? A costa de todo, sacrificio, he sacrificado mucho a mi familia, muchísimas cosas, pero pienso y tengo plena convicción y confianza en Dios y en todo el cariño y el apoyo que me están dando toda esta clase de personas, tanto latinoamericana como española, toda clase de personas. Continuaré, no pienso desfallecer porque ha sido mucho el precio que me ha tocado pagar y continuaré hacia adelante. Sé que lleva más de dos años en esta campaña. ¿Cuántos más? El tiempo que sea necesario hasta que tanto este gobierno como el gobierno que adentro dé soluciones a este problema que estamos viviendo, a esta clase de masacre, porque yo continuo con esto antes de un robo, también es una masacre a nivel nacional. ¡Bravo! 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 ¡Arriba el libertador! ¡Toma ya! ¡Pomaya! ¡Arriba la suanra de Anamáje! ¡Masida! ¡Guanie!